¿Por qué la gente sale a la calle porque no tiene pensión? Entonces hablemos de eso. 25 años de existencia de la ley 100 y de los fondos privados de pensiones. Dos fondos privados, administrados por dos grupos. Uno, Luis Carlos Sarmiento. El otro, el grupo empresarial antioqueño. Manejan 200 billones de pesos. ¿Cuánta gente se ha pensionado en esos fondos? 300 mil. La inmensa mayoría de los cotizantes, 8 millones, no tienen pensión. Los estafaron. ¿Saben que una reforma a la ley de pensiones actual, no en beneficio de Luis Carlos Sarmiento, sino en beneficio de la gente, permitiendo que cotizaran por lo menos hasta cuatro salarios mínimos en colpensiones, en vez del fondo privado, le garantizaría a las personas cotizantes pensión en el 75% del salario y no en el 22%, como establece el fondo? ¿Y saben que eso le liberaría a los presupuestos nacionales cada año 13 billones de pesos con los cuales subsidíamos los fondos, los pagos en colpensiones? ¿Y que saben si usáramos la mitad de esos 13 billones en las cuotas de bonos pensionales de la población adulto mayor que hoy no tiene pensión? ¿Cuánta gente se beneficiaría? 150 mil nuevos, no, 2 millones nuevos, simplemente si la plata no le llega toda a Luis Carlos Sarmiento y al grupo empresarial antioqueño, sino si le llega con pensiones y por tanto el Estado libera 6 billones para pagar cada año bonos pensionales de los que hoy no tienen pensión. 2 millones de personas. La gente está en las calles porque sabe que no hay calidad en la salud pública que la ley 100 prescribió. La gente está en las calles porque saben que a pesar de haber ahorrado 25 años en fondos privados de pensiones, los fondos privados de pensiones creados en la ley 100 no dan pensión. Los engañaron, los estafaron, se sienten estafados. Es clase media que ahorraban los fondos privados y que se han dado cuenta que han invertido los ahorros de su vida en un negocio de dos grandes sujetos muy poderosos en Colombia, Luis Carlos Sarmiento y el grupo empresarial antioqueño, que se quedaron con los ahorros. La juventud que sale a las calles, el muchacho Dylan que mató el Estado, no estaba en una universidad, ni pública ni privada, se graduaba ese año en el bachillerato. Lo que quería era ingresar a una universidad. La mayor parte de la juventud colombiana sabe y no está en el desacierto, no la han mal informado, no se ha engañado, no ha sido manipulada, que la mayoría de ellos no pueden ingresar ni ingresarán en su vida a ninguna universidad. Porque la ley 30 no lo permite, no le financia la posibilidad de acceder a una universidad pública gratuita. Usted hablaba de los 9 millones de personas que no tienen derechos, dice usted, que no tienen salarios, que están por fuera de todo. ¿Usted sabe qué pasaría en esas familias si los hijos de esas familias pudieran ingresar a una universidad? ¿Cuánto vale eso? ¿Ha hecho el cálculo, Ministra del Trabajo? Vale 14 billones de pesos al año, que toda la juventud entre a una universidad. ¿Y esos 14 billones lo tenemos? Solo miren la reforma tributaria y lo que le van a reducir a las empresas, Ministro de Hacienda, y ahí tiene la plata. ¿Y acaso allá donde hicieron Luis Carlos Sarmiento y Odebrecht, o no hicieron la doble calzada famosa con la que se robaron los dineros públicos, en el Magdalena Medio, Ministro Carrasquilla, ¿acaso esa tierra que ya tendría doble calzada pavimentada, no está llena de un grupo de 50 terratenientes derivados del narcotráfico que desplazaron violentamente al campesinado del Magdalena Medio? Porque esas zonas no son de reforma agraria. Usted ha visto en Estados Unidos o en Europa que la tierra se le entrega a los mafiosos feudales para que no produzcan. ¿Dónde? ¿Qué país? ¿Qué estado de los Estados Unidos tiene eso? No, lo tiene Colombia. ¿Y sabe por qué? Porque los dueños del poder son una clase. Los terratenientes improductivos de Colombia que al mismo tiempo son los dueños de los bancos. Y este Congreso, y este gobierno, y ese partido de gobierno obedecen a sus intereses. Por eso tenemos esta desigualdad. Por eso las leyes vigentes, y quiero que esto se me entienda bien, leyes que se hicieron a finales del siglo XX, la 100 entre César Gaviria y él, la 50 entre César Gaviria y él, la 30.